Me ponía celosos comparándome y luego se quejaba de mis celos, después de tres meses de salir a aguantar cosas le dije que ya no quería nada, me insultó y me hizo sentir mal, siento que si tuve errores como todo ser humano pero nunca le falta el respeto, pero a veces me siento, me sigo sintiendo culpable e insuficiente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a ella no le faltaste, el problema no es tanto si le faltabas el respeto a ella o no, el problema es que te faltaste el respeto a ti aguantando toda esa mierda, te faltaste el respeto a ti y gracias a ello desgraciadamente pasaste por cosas horribles, te lo digo claro, no, debes de saber en ese momento que esa persona es una mierda, así de claro Ay esquizo, que palabras tan fuertes usas, yo diría que es como una persona inestable que tiene que trabajar en su, me importa un carajo, le hiciste daño a una persona durante mucho tiempo y quien sabe cuantos más, no te dolió y así hubieras seguido, eso es ser una mierda Pero entiendes que hizo, es que me llevo mal con mi papá y de niña, me trataban de este modo, si y si ya lo sabes, que has hecho para cambiar, nada, solo has jodido a alguien más No me jodas, es triste vato, entiéndelo, cada que pienses en que te hace sentir mal, es ella Y tú, tú en tu cabeza con toda tu inseguridad hiciste equipo con ella para agarrarte en la madre Te voy a decir algo, no hay persona más cruel que la persona que tienes en la cabecita diciéndote a ti mismo y convenciéndote a ti mismo una y otra vez Que lo que ella hizo, lo hizo con razón, y no, no lo hizo con razón, nunca, no te mereces que anden comparando sexualmente, no te mereces que anden tratando menos, no te mereces nada de eso, grábatelo Vales, vales como persona viejo